Este programa es presentado por Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos a este nuevo espacio Perspectivas por VPITV. Les saluda Gabriela Peruzo. Vamos a estrenar este espacio con un invitado de lujo, el congresista Mario Díaz Valar, quien además rinde cuentas y tiene el mayor número de venezolanos de todo el territorio estadounidense. Justamente en su distrito, el 25, están importantes ciudades para los venezolanos del sur de Florida, como es Doral, Miami Lakes, parte de Jaya Lía. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un privilegio, gracias. Un placer y un privilegio poder compartir contigo en este momento. Sí, justamente quería comenzar con esos venezolanos que están acá en territorio estadounidense. Leí algunas de las entrevistas que le hacían y había una preocupación particular en el caso de los asilos políticos. Muchos venezolanos han llegado aquí con mala asesoría, han fundamentado sus casos en temas de hambre, en temas de inseguridad, que no se corresponden con lo que serían los requisitos específicos para un asilo político. ¿Qué puede pasar con esos venezolanos? ¿Pueden haber deportaciones masivas o bien importantes en los próximos meses o los próximos años? Muy buena pregunta, porque eso también me preocupa a mí. Efectivamente hay muchas personas que llegan acá y entonces que reciben mal asesoramiento y eso puede ser muy peligroso. La ley es muy clara en cuáles son los fundamentos para un asilo político. Y hay algunas personas que le han asesorado que digan cosas que no son ciertas y eso realmente te destruye para cualquier posibilidad o de asilo o de cualquier otro tipo de estatus legal. Así que lo importante es estar bien asesorado. Hay muy buenas personas que están dispuestas a asesorar, pero desafortunadamente siempre hay los que se lucran del sufrimiento de las personas inocentes y que cobran y dan malos consejos. ¿Esto podría traducirse en deportaciones de estas personas? ¿Qué sucede legalmente? Sí, desafortunadamente nosotros estamos trabajando y seguimos luchando para que las cortes aquí se den cuenta de cuál es la situación real en Venezuela, por la cuestión de asilo político. Y hemos tenido en el pasado, hemos podido triunfar en ciertos casos y seguiremos trabajando en eso. Pero efectivamente hasta ahora, si uno no tiene las condiciones previas y específicas y tiene que poder demostrarlo para el asilo político, entonces uno puede tener un problema muy serio después. Se hablaba también de buscar una manera de protección temporal para los venezolanos, sobre todo cómo se ha agravado en los últimos meses la situación. Hay organizaciones civiles que han intentado hacer justamente este estatus de protección temporal, sin embargo vemos una realidad paralela y es que la actual administración ha levantado este privilegio a otros países. ¿Qué opina con respecto a esto? ¿Es uno de los caminos que deben transitar los venezolanos o hay que buscar otras alternativas? Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudar en cualquier forma posible, pero eso es un tema muy difícil, el TPS, que es temporal. Ahora efectivamente se está venciendo en muchos casos y esta administración está básicamente haciendo cumplir que es temporal. A mí me gustaría que esos que están aquí ya y que tienen el TPS se puedan quedar más tiempo y estamos luchando para eso. Pero eso no lo veo como una opción realmente a largo paso viable. ¿No le convendría a los venezolanos? Le convendría muchísimo, pero no sé si lo vamos a poder lograr y si lo logramos es temporal. ¿Y le corresponde al presidente o ustedes también pueden incluir en eso? No, eso es solamente a la administración, solamente. Nosotros le enviamos cartas, lo pedimos, pero es una decisión del Departamento de Estado y la Casa Blanca en conjunto. Así que es una decisión estrictamente de ellos. Y por lo tanto, nosotros seguiremos trabajando en esa área, pero no quiero que las personas piensen que yo creo que eso es algo totalmente viable. Es muy difícil lograrlo y seguiremos trabajando, pero es muy difícil lograrlo. Obviamente, y todos sabemos que la solución real, la solución a largo plazo y corto plazo, la solución que nos llenaría a todos de mucha alegría y satisfacción es que Venezuela una vez más sea el país próspero, libre, que ha sido y que se merece ser. Y para eso, solamente hay una cosa que tiene que pasar, que es que la dictadura de Maduro, esta dictadura chavista de Maduro, con raíces en La Habana, tiene que desaparecerse. La única solución para Venezuela es una democracia real, absoluta. Y para que eso suceda, Maduro y todos esos sujetos que están ahí violando los derechos de los venezolanos, robándole al pueblo venezolano, destruyendo a un país, un país de los más ricos del mundo, con las reservas petroleras, entre las más grandes del mundo, que ahora desafortunadamente hay hasta hambre. Eso se debe a solamente una cosa, la dictadura de Maduro, cuya base proviene de La Habana. Hay posibilidades de que Venezuela salga de esta crisis, quizás hacer una comparación entre Cuba y Venezuela, usted conoce muy bien esa realidad, no nació allí, pero es muy cubano, sobre todo las acciones que incluso emprendió su padre, sus hermanos, su tía. Ahora, coméntenos un poco esa comparación, ¿por qué Venezuela sí se podría salvar y Cuba no ha salido de ese reino? Yo creo que también Cuba se va a salvar. Se ha demorado demasiado tiempo, ya estamos hablando de 60 años de dictadura en el caso de Cuba. En el caso de Venezuela, obviamente estamos hablando ya de más de una década. Estamos hablando de una dictadura sanguienta, cruel, corrupta, narcoterrorista. No podemos minimizar el daño que ha hecho a los venezolanos para todo el hemisferio y a todo el mundo. Hay varias diferencias. Cuba es una isla, número uno, y eso causa más dificultades. Pero también que ha habido un cambio en la Casa Blanca. Y hay que reconocer lo que eso significa. La administración del presidente Trump ha claramente enfatizado la causa de la libertad del pueblo venezolano, igual que la libertad del pueblo cubano. No está dispuesto a aceptar, a darle legitimidad a las dictaduras en Venezuela, en Caracas o en La Habana. Está ahora trabajando para presionar diplomáticamente y también económicamente al régimen. Y lo que nosotros estamos trabajando también es para hacer más, para ayudar a la sociedad civil interna dentro de Venezuela y dentro de Cuba. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda. Igual que va a salir el sol mañana. Eso yo sé que va a pasar. Yo no tengo ninguna duda que Venezuela va a ser libre. ¿Pronto? Sí, pero esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Esto ya ha costado mucha sangre. Hay muchos presos políticos, hay mucho dolor. Pero al mismo tiempo el pueblo venezolano le está dando una demostración al mundo de dignidad, de valentía, de amor por su libertad. Y es evidente que no está dispuesto a aceptar a esta dictadura impuesta por La Habana. Y por lo tanto, yo no tengo ninguna duda. Y ahora tenemos una administración en la Casa Blanca y estamos viendo el cambio en el hemisferio. Pero eso viene por la Casa Blanca, donde ya no se está aceptando a la dictadura venezolana como si eso fuera aceptable, legítima o inevitable. Lo único que yo sé que es inevitable para el pueblo de Venezuela, igual que eventualmente también para el pueblo de Cuba, es la libertad absoluta. Maduro y Castro y todos estos gangsters van a ser una pesadilla del pasado, una pesadilla que nunca podremos olvidar y que nunca podemos permitir que se repita. Usted que justamente dice que habla directamente con el presidente, ¿hay ya estrategias, lineamientos fijados? ¿Van a haber reuniones públicas y privadas para que esto se materialice en los próximos meses? La administración del presidente Trump ha estado, de una forma yo creo que muy inteligente, ha estado dando la oportunidad. Y todos sabemos lo que va a pasar. Diciendo, nosotros no queremos hacer sanciones, nosotros no queremos, pero la dictadura en Venezuela tiene que tratar de parar de atropegar a su pueblo, de asesinar a su pueblo, de meterlos en las cárceles, etc. Y hemos visto sanciones muy severas que han ido incrementando, van a seguir incrementando las sanciones. Pero también va a seguir incrementando la presión, no solamente a Venezuela, pero a los estados, vecinos y otros, para que también hagan lo mismo, que demuestren solidaridad, no con el reino, sino con el pueblo de Venezuela. Los legítimos representantes de Venezuela. No es la dictadura que ha confiscado ese país, es el pueblo de Venezuela. Justamente con respecto a esas sanciones, algunas de las preguntas que nos llegaban de la audiencia, era que esto podía tener también un efecto boomerang. Por ejemplo, Panamá hace sanciones específicas a empresas, a individuos, sin embargo, el gobierno ataca una aerolínea y afecta a miles de venezolanos. ¿A ustedes no temen que haya también un rechazo por parte de los venezolanos que están dentro a esas sanciones porque se sienten directamente afectados? Es evidente que ninguno de los fondos que recibe Maduro llega al pueblo de Venezuela. La hija de Chávez es una de las personas más ricas del mundo hoy en día. ¿Cómo sucedió eso? Esos son fondos robados del pueblo venezolano. Y aquí en los Estados Unidos, de través del mundo, hay venezolanos del régimen de Maduro que se han hecho, no millonarios, millonarios, de los fondos que les roban al pueblo venezolano. Entonces, las sanciones son diseñadas para... El pueblo venezolano ya no tiene ni para comer, no tiene medicina, no tiene nada básico. Todo el dinero que entra a Venezuela, los petrodólares, todos los fondos que entran a Venezuela, se los roban, se los roban a Maduro y su gente. Y lo utilizan para comprar gases y balas para destruir y hacer daño al pueblo venezolano. Y por lo tanto, tenemos que presionar a ese régimen. El sufrimiento del pueblo venezolano comenzó antes de sanciones. Y va a estar ahí hasta que este régimen no se convierta en la pesadilla del pasado, no la pesadilla del futuro y del presente para el pueblo venezolano. ¿El embargo petrolero podría ser una realidad después de esta reunión de la Comunidad de las Américas? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿En qué tomaba pasos? Hemos visto que el presidente ha tomado pasos, yo creo que muy concretos, pero muy importantes. Y como dije hace un ratito, no hemos visto el final de la presión. Hemos visto que la presión se va a ir incrementando de los Estados Unidos, pero también los Estados Unidos va a estar presionando y hablando y negociando con nuestros aliados a través del mundo para que haya lo mismo. También el presidente Donald Trump no descartaba una intervención militar. Está el tema del corredor humanitario, de que se haya esa ayuda. Y el gobierno venezolano ha aprovechado para criticar esta ayuda humanitaria que pueda llegar a Venezuela para decir que Estados Unidos va a intervenir por esa vía. ¿Cuál es su visión con respecto a esto? Si realmente sería efectivo. Es importante que el mandatario de los Estados Unidos siempre tenga todas las opciones en la mesa. Ahora, esa es la última opción, obviamente. Enviar hombres y mujeres de los Estados Unidos a morir no es una opción que uno quiere utilizar. Pero le agradezco al presidente que no descarte ninguna posibilidad. Y es importante que los militares, que en Venezuela todo el mundo se dé cuenta de la realidad, matar a venezolanos inocentes, darle palizas a los venezolanos, eso no lo van a poder hacer con impunidad para siempre. Las consecuencias van a venir a los porristas, a los asesinos. Va a venir justicia para esos individuos y por lo tanto se deberían poner al lado del pueblo venezolano, no al lado de los que están agrediendo al pueblo venezolano. Y le agradecemos muchísimo al presidente de los Estados Unidos esa solidaridad absoluta con el pueblo de Venezuela, igual que el pueblo de Cuba y los pueblos a través del mundo que están sufriendo la represión. Por fin, después de ocho años, ahora en los Estados Unidos hay uno en la Casa Blanca, que está con el pueblo, no los que están reprimiendo a esos pueblos. Con respecto a esa ayuda humanitaria, ¿es posible? Sabemos que hay un protocolo internacional, sin embargo, ¿también se va a trabajar a corto plazo llevar comida y alimentos a toda la población? Sí, porque lo que se quiere hacer es evitar que ese pueblo que está sufriendo, siga sufriendo con hambre, es lo que tiene. Así que, al mismo tiempo que se presiona al régimen, hay que hacer todo lo posible para ayudar al pueblo. Y eso es lo que se está tratando de hacer. Y es interesante, los que están evitando que llegue la ayuda humanitaria a los venezolanos, es el régimen de Maduro. Así que hay asistencia. Venezuela es uno de los países más ricos. Lo que está evitando la riqueza al pueblo venezolano es el régimen. Al mismo tiempo, hay miles de millones de dólares de ayuda humanitaria que están siempre buscando formas de entrar, pero Maduro no deja que entren. De nuevo, el único obstáculo para el bienestar, la libertad, la comida para el pueblo venezolano es Maduro y su jefe en la mano. También la semana pasada se conoció la visita de un senador norteamericano, de un representante de la Cámara de Representantes. Hay mucha especulación con respecto a esto. Ya el senador Marco Rubio aclaraba que no hay ningún tipo de negociación, que Estados Unidos no se va a rendir, va a bajar las presiones para salvar a un norteamericano que está justamente preso en Venezuela. ¿Qué conoce usted de primera mano de estas reuniones con el presidente? Lo que he leído, yo creo que cuando vimos, el mundo vio lo que pasó con el presidente Obama cuando fue chantajeado por Castro, tomaron a un americano, lo tuvieron preso cinco años y entonces el presidente Obama fue chantajeado y hizo un canje. Eso no va a pasar con este presidente. Este presidente está muy claro de que ese hombre que está preso en Venezuela, ese norteamericano no debe estar preso ahí, pero que no va a ser chantajeado. Entonces hay obviamente senadores que representan a la familia y están tratando de soltarlo como deben hacerlo. Ahora, eso, entre eso y una negociación con Maduro, y es interesante, hasta el senador que estuvo ahí regresó diciendo que lo que hay en Venezuela es una dictadura inaceptable, no hay hambre. No, la forma, la solución, la salida, el futuro de Venezuela, que es un futuro de prosperidad, de comida, de libertad, es en cuanto Maduro. Ya Venezuela no esté en las manos de este cáncer narcotraficante, asesino, anti-venezolano, que es Maduro y cuya persona recibe las órdenes de su jefe en La Habana. La solución es que ese régimen ya no esté apoderado de Venezuela. La presencia de congresistas en suelo venezolano no puede ser interpretada como un diálogo entre Venezuela y Estados Unidos. Absolutamente no. Hay otra información importante que ocurrió hace apenas horas. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ha pedido la orden de captura contra el presidente Nicolás Maduro. Sabemos la realidad, la institucionalidad que ahora se encuentra fuera de Venezuela. Sin embargo, hay una corte que está dentro, que justamente es la que recibe las órdenes del presidente. ¿Hay posibilidades de que Estados Unidos en particular acate este tipo de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia? Yo creo que este, de nuevo, ese es el pueblo venezolano que está actuando con una brillantez, una valentía, una dignidad. Y yo creo que ya el mundo se está dando cuenta, si ya no lo sabe, de la situación que está enfrentando Venezuela. Si alguien antes pensaba que Maduro era un gobernante legítimo, eso ya no existe. No existe en el mundo, no existe en Latinoamérica. Hasta los que habían sido comprados, comprados, con los fondos que Chávez les robaba a los venezolanos, hasta esos ahora están reconociendo públicamente que esto ya no es aceptable. Así que, de nuevo, yo felicito al pueblo venezolano, a la Corte Suprema, al verdadero parlamento venezolano, electo por el pueblo venezolano, que está en oposición obviamente ahora. Felicito a ese valiente pueblo venezolano, que demuestran cada día que son los herederos de Simón Bolívar. Por los esfuerzos de ellos, de esos héroes, Venezuela va a ser libre. Y pueden y van a seguir contando con el Congreso de los Estados Unidos y con la Casa Blanca. O sea que pronto podríamos ver al presidente Nicolás Maduro preso por casos de corrupción, por todas estas violaciones. Sí, y posiblemente hasta peor, que es no solamente por casos de corrupción, yo creo que por violencia, por asesinato, por corrupción, y también, de nuevo, por tener las manos llenas de sangre de inocentes venezolanos. Estamos hablando de una dictadura narco-terrorista, atada con otras dictaduras narco-terroristas como la de La Habana. Sus mejores aliados son las dictaduras en Siria, en Irán. No cabe, no cabe ese tipo de gobierno ilegítimo. No es legítimo, no debe estar en nuestro hemisferio, no debe estar en ninguna parte del mundo. Ya todo el mundo se está dando cuenta. Pero eso se debe al heroico pueblo venezolano. Para finalizar, usted nos comentaba que usted vivió en Caracas, Venezuela. Coméntenos muy brevemente. Yo viví en Caracas, Venezuela, durante la primera época de Carlos Andrés Pérez. Yo era muy niño, pero tengo muy gratos recuerdos de esos años. Y esos años van a volver. Los años de libertad, de los venezolanos poder disfrutar y decidir su futuro, esos regresan. Y de nuevo, repito, yo sé que ya lo he dicho, pero es que vale la pena repetirlo. Se debe, obviamente, al heroísmo del pueblo venezolano, y que ahora está recibiendo el apoyo internacional, pero particularmente del presidente de los Estados Unidos y del Congreso de los Estados Unidos. Y por eso vemos, ah, por cierto, y del secretario general de la OEA. Que hay que felicitarlo también. Y por todo eso, no me cabe ninguna duda que Venezuela va a ser libre. Legislador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Además de parte del pueblo de Venezuela, gracias por tomar como bandera Venezuela. Prácticamente se ha convertido en su país. Lo vemos todos los días. Gracias. Este, pronunciándose, investigando temas de narcotráfico y terrorismo que no pudimos consultar en el día de hoy. Muchísimas gracias. Era el congresista Mario Díaz Valar, del Distrito 25, que justamente agrupa la mayor cantidad de venezolanos acá en el sur de Florida. Como siempre, este espacio Perspectivas lo podrán ver a través de BPI TV todos los jueves a las 11 de la mañana. Muy pronto nos volveremos a ver. Este programa fue presentado por Camerino Professional Makeup. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!